Muy buenas tardes, audiencia de Conexión Parques, Alejandro Winokur, desde la Argentina Oil & Gas, una nueva edición presentándoles aquí desde la Expo, presentándoles una industria que viene pisando muy muy fuerte, y especialmente acompañado por Antonio Mellado, colega del Palo del Real Estate, y colega en Ciali, apostando al federalismo de la industria, es que nos acompaña hoy y es que vamos a charlar con él un poquito de todo esto. En principio, ya te lo dije, buenas tardes más allá de saludarte y ahora te vas a presentar. Más que nada, te lo dije, sorprendido del nivel, las industrias que los jugadores de esta industria los conocemos, grandes empresas, multinacionales, nacionales, todo lo que mueve esta industria, pero especialmente sorprendido del nivel de apuesta en un evento como este, y con lo cual contanos un poco el porqué de esta apuesta, más allá de que hay mucho dinero de por medio, sino qué esperan las industrias que vienen y se presentan y que arman todo este circo, toda esta parafernalia. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Bueno, primero que nada, gracias por Radio Escuchas por este espacio. La verdad, el petróleo es una industria que mueve muchísimo, muchísimo dinero, muchísima inversión. La gente se entera por las noticias, por la cantidad de oleoductos y de gasoductos, digamos que se están conociendo, el gasoducto Néstor Kirchner, el plan duplicar del Val, el caño que va a Chile que es de oleoductos trasandinos o sea anónima, y otros más que están en proyecto, que esto ni más ni menos hace que la perforación, digamos, pueda seguir creciendo y estos oleoductos permitan, digamos, llegar a lugares que antes no se llegaba con este combustible. Y esto permite, sobre todo, dar energía a nuestra industria y además, digamos, exportar combustible, ya sea o petróleo o gas. Se está hablando que en el 2030 vamos a llegar aproximadamente entre los 25.000 y 30.000 millones de dólares, lo mismo que hoy exporta, digamos, el agro. Y lo bueno de esta industria es que no importa si hace frío, si hay calor, si hay helada, o sea, la industria sigue. Y esto es un poco la muestra de la apuesta que están haciendo estas empresas con todo el potencial que tiene Vaca Muerta. Por eso siempre cuando alguien pregunta, che, ¿y qué es Vaca Muerta? Y la tenés que conocer, a vos te he invitado, Alejandro, los invito, digamos, a todos los que nos escuchan, a los miembros de la Comisión Directiva de SEAL y también los hemos invitado, y también he invitado a mucha gente para que venga y tome la dimensión, digamos, de lo que es esta muestra, ¿sí? Porque ahí realmente te das cuenta, digamos, lo que puede llegar a pasar en Argentina si medianamente nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Los partidos políticos que nos dirigen y hacemos una apuesta fuerte a la energía, ¿sí? Ok, me lo explicaste, lo entiendo ahora toda esta parte, ok, y en este contexto, digo, el actual, entiendo que es lo que vos decís, che, pongámonos todos de acuerdo que esto es en beneficio de todos, ¿sí? Nivel nacional, nivel, como bien dijiste, el nivel de exportación, es lo que puede, toda la divisa que puede ingresar a partir de esta industria. Pero por eso digo, el contexto, ¿sí? ¿Redirecciona? ¿Puede modificar todo esto? O, a ver, ¿la infraestructura que se está armando va a ser suficiente? Necesitamos mucho más que infraestructura. A ver, ninguna infraestructura hoy es necesaria. La infraestructura, digamos, de gas de la Argentina tiene 40 años de antigüedad, lo cual se necesita hacer mucha inversión, ¿sí? Ok. Lo que se hace es necesario, si es necesario, ¿es suficiente? No, no es suficiente. Por eso tenemos que traccionar inversiones, ¿sí? Inversiones nacionales y, sobre todo, digamos, extranjeras, por el nivel de inversión, digamos, que se necesita, ¿sí? Pero bueno, necesitamos ser creíbles, ¿sí? Y este contexto, por así decirlo, que estamos viviendo, la verdad que nos ayuda. Igual así, se está dando todo esto que está pasando. Otro diría, bueno, en este contexto que se está viviendo, la verdad que pocas empresas van a participar, ¿sí? Se están utilizando las tres naves, ¿sí? De la rural, ¿sí? Donde nunca había pasado. Lo cual, esto hace ver que independientemente, ¿sí? De quien, del gobierno de turno, esto sigue. Es una política nacional porque los dólares que da Vaca Muerta es lo que necesita el país para desarrollarse. Y no solo eso, sino que ya tenemos soberanía energética. Con todos los problemas que hay en el mundo respecto de la energía, ya sea o petróleo o gas, tener soberanía energética es importantísimo. Ok, pregunta de rigor y que va a lo que más nos interesa en cierta manera, mira, en cierta medida, todo esto. Digo, ok, vamos a, para el lado de los parques industriales, vamos al lado de parques, vamos al lado de inversiones, pero de desarrollo, si querés, real estate, ¿sí? Ok, ¿qué está pasando con el real estate, parques industriales, nuevos o futuros desarrollos en el área, ¿sí? ¿Y qué podría pasar? ¿Y qué va a seguir pasando? ¿O qué pasó hasta ahora? Bueno, se han desarrollado en estos últimos tres años, es más, lo tenemos como, digamos, este, digamos, de fondo, digamos, a la gente de Río Neuquén, que es un parque industrial privado, sí que ha invertido, es una inversión genuina, digamos, de la zona. O sea, hay otros, digamos, parques industriales provinciales que están, digamos, pensándose. Yo creo que está lo que es Añelo, digamos, que hay personas que están haciendo empresas, que están haciendo inversiones en construcción, digamos, de galpones para alquilar. A ver, lo industrial, digamos, no viene tan rápido, por así decirlo, como lo residencial en Añelo, estamos hablando. Ok, por una necesidad de... De la cantidad de empresas que hay. Y de la mano de obra, tal cual, necesaria, tal cual, en algún lado tienen que dormir. Te lo he comentado, quizás en Neuquén, en la ciudad de Neuquén, sí, digamos, la parte industrial y la construcción, digamos, de galpones se está haciendo muy fuerte y es una inversión de las mejores, digamos, en producto de renta, ¿sí? Sacándolo a Añelo residencial. Pero bueno, Neuquén es una oportunidad. Sí, Neuquén es una oportunidad para, para inversiones, digamos, industriales, para inversiones residenciales, porque todo esto de la energía genera un ambiente, digamos, muy propicio para las inversiones y un espacio sinérgico. Bien, para ir cerrando, un punto. Comprometidos a hacer una visita, un tour, a Neuquén para conocer en carne propia quienes no conocen todo esto que estamos charlando. Lo prometí y lo vamos a cumplir, así que, por supuesto. Lo vamos a cumplir, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y el otro punto es, ok, comprometido a seguir trasladando, seguir contándonos cada vez que haya una novedad, cada vez que haya algún tema de interés para todos nosotros. Por supuesto, por supuesto. Gracias y prestaremos. Un placer. Gracias, igualmente.